Ahora lo interesante de las neurociencias es que permite organizar otros aspectos de ciencia porque cubre de lo molecular, de lo físico a lo psicológico. Está lo físico, está lo biofísico, está la biología molecular, biología celular, fisiología celular, propiedades de circuitos, propiedades de movimiento y al fin y al cabo propiedades de cognición, memoria, lenguaje. Es decir, está casi todos los aspectos de la actividad humana.